¡Pobito! ¡Mándeme! A unas horas de la Nijóncara, tus comentarios Estoy loco, estoy desesperado, son yo creo las 9 de la noche Nos faltan como unas 17 cosas por terminar, afortunadamente la decoración ahí va Estamos por terminar, yo tanteo que acabamos para las 2 de la mañana Para descansar un rato a las 6 de la mañana y recoger a la invitada para la convención ¿Tus expectativas? ¿Cómo crees que vaya la gente? Espero que tan emocionados como yo, tan entusiasmados como yo, pero menos estresados que yo Nosotros somos los que nos cansamos por todo el cariño para la gente Para que ellos se diviertan, como alguna vez yo me divertí, ¿por qué trabajo en esto? ¡Cereste! ¿Cómo andas? Cansando, estoy en un barroco, pero es que se falla, eso es horrible, eso es ilógico Pero bueno, ahí va, el pozo Ella fue la que se aventó este hermoso pozo, no manches, te quedó bien raro ¡Mira, Lomito! En 2 horas y 1 hora de la pelada ¡Mira el mapa! 3 horas, nada más ¡Fue así! A unas horas, tus comentarios ¡Clarios! No, no, no Cordo Voy a llorar No, con ninguno No se cola, diáselo Pero espero que la gente lo aguante tanto como yo Como yo estoy aguantando Y la gente se divierta Que se divierta de nuestro esfuerzo Y nuestra pesadez en la espalda Que acabo es por ello Deja tú, lo importante sería de que Se pusieran en los zapatos de nosotros Y así valoraran el esfuerzo que hacemos Y que no anden robando los totoros Para no perdernos allá en la plaza Como las macetas y... Como las macetas que le perdieron fuego a borra Ah, pinche Eric, tus comentarios Empezamos muy alegres Seguimos muy alegres, pero muy cansados Pero este monito expresa lo que sentí Así como abre el monito Así nos sentimos Anda Lisandro, Lisandro Mañana platicamos, güey Los esperamos mañana, asistan No, 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 quítate, quítate Lisandro fue el autor del... ¿Cómo se llama? Del cosplay y del token Sí, fue tu idea, güey Tengo muchas ideas, pero no Él se encargó de pintarles Cada uno de los tokens Este... Y los vales O sea, todos Todos se han aplicado bastante bien Pues ya Menos el Alex Es marica ese güey Se aplicó más su novia Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Los totoritos Pues ahí la llevamos Ven, Lola Deja ponerte esta madre No, no Así, cámarafóbico Cámarafóbico Amor, no hay nada de eso De lo que quieres ¿Qué haces, Obito? ¿Contestándole a quién? A nadie Nadie Bueno Vamos a llevar En un rato nos vemos Ahí en la Nijóncara Cámara